Hacemos números telefónicos y hacemos negocios. Deseños exclusivos. Dice Guillermo, saludos desde Los Ángeles. Saludos a Los Ángeles. ¿Cuántas octavas canta? Los Ángeles. No tengo idea. No sé, yo nada más canto y ya. No, no sé. Yo le he tomado más clases de canto. Nunca he tomado clases de canto ni yo. Salgo en la academia, ¿no? Que estuviste ahí. Pero es naturalito, naturalito lo tuyo. Pues yo canto desde que soy muy chiquita. Entonces, y aparte me la paso cantando. Igual y eso me sirve de clase. Pero no sé, o sea, por ejemplo, pregunta esto. No entiendo porque no sé. No sabes exactamente el término de octavas. Yo tampoco siento. Igual y tampoco les puedo decir. Oye, ¿cómo te cuidas la voz? O sea, está puesto de llover y yo vengo en chancla. No. Bueno. O sea, si me falla, o tienes algún cuidado, o es así como nada más tratas a lo mejor cosas básicas de no comer cosas frías. Igual y me echo un té a veces. De repente. Muy importante. Muy importante. Muy importante. Muy importante. Muy importante. Bueno, por acá dice Yuridia, si Cristóbal Colón te viera así de hermosa, diría, Santa María, ¿qué pinta tiene esa niña? Dice José Luis García. Ay, está muy bueno. Qué lindo. Sí, pues el piropo. Qué bonito, ¿sí? Yuridia, ¿cuándo tendrás una firma de autógrafos? Sí, bueno, pero ya te he hecho el piropo, José Luis. Dice Yuridia, ¿cuándo tendrás una firma de autógrafos en Tepic, si sabes, si va a haber roto? Tepic, ¿verdad? No, no creo, por el momento no puedo entender. Sí, que es Mario Ceballos el que pregunta. Saludos a Mario, espero ir a Tepic, pero no. Dice Elbelita. Sí, Septiembre. Yuridia, mándame saludos, estás hermosísima. Saludos. Como los mismísimos ángeles. Qué lindo. Que si cantarías con Lady Gaga, pregunta Reynaldo Lira. Sí cantaría con Lady Gaga, lo que pasa es que no creo que Lady Gaga cante conmigo. Esa es la bronca. Bueno, quién sabe, uno, así como tú dices, nunca sabe. Uno nunca sabe. Ni te imaginas lo que puedes llegar. Pues sí. Qué tal que Whitney Houston ya un poco más recuperada, ¿verdad? Porque ya me quedé tan un poco dañada. Sí. Pero que dice, ay, me gusta y qué tal, le quiere cantar contigo también. Ah, también, pues sí. Sí, hay todo. Hay que tirarle a todos. Te lleva una sorpresa. Bueno, aquí otra chica que le encantan tus chancas, yo sé por nombre. Gracias. Pero fueron muy, muy encantadas. Yuridia, me gustaría saber qué, eh, ¿Qué te inspiró para darle ese nombre de naves, color de rosa, besos? Pregunta Patti. Patti, ¿qué me inspiró? Este, fueron muchas cosas. Fueron, eh, vivencias, yo creo, o cosas desagradables en la vida, que muchas veces me hicieron pensar que nada era perfecto, ¿no? Que nada era como uno quería. Y, pues yo creo que todo el mundo entiende, ¿no? Nada es color de rosa. Es como pasar por una mala racha y dices, ch, nada es color de rosa. ¡Qué! Lo sabía. Oye, porque mucha gente se imagina que, por ejemplo, siendo tú, Yuridia, cantas súper padre, y cantas, y dice, ay, yo quiero su trabajo, yo quiero estar en el lugar de ella, todo bien padre. No es fácil, es que en la vida la gente a veces no entiende, ¿no? Que yo me imagino que cada quien no tiene su trabajo, y a veces no están muy felices, o se cansan, o no sé, ¿no? Me imagino que todo el mundo ha de vivir lo mismo, ¿no? Cada quien a su, a su, ¿cómo se diría? No quiero decir ni a él. O es que cada quien lo que le tocó vivir, ¿no? Pero, pues, no, nada es fácil. No es tan fácil como parece. Exactamente, también, digo, son seres humanos, igual que la gente que está conectada. Hay muchas inseguridades, ¿no? Imagínate que tú, siendo una persona muy tímida, te suban a un escenario de la nada. En el frente de diez mil personas, ¿qué tal el sentimiento? Sí, te digan, te veo los calzones. No, pues, todos los respetos, ¿por qué no? Sí, ha de ser bastante difícil todo esto. Dice, Yuridia, bueno, igual que si grabarías un disco en acústico, Nali. Sí, lo grabaría. Dice, por acá, saludos desde Kansas City, te adoro, dice Héctor García. Saludos a Kansas, que creo que nunca he ido a Kansas, pero saludos. Y les mando un beso. Por acá dice, Weymin Ezequiel, he ido a ocho conciertos tuyos, eres espectacular, te amo, Yuridia. Saludos desde Tuxtla Gutiérrez. Saludos a Tuxtla. Oye, Yuridia, pues ya se nos está terminando el tiempo. Ya, de plana. Te quedaron muchas preguntas. Hay veintidós mil veinte preguntas. Me lo menos. ¿Qué tal es tanto? Iban a preguntar ahora. Terminarlas, bueno, entre preguntas, comentarios, saludos. Si toda la gente que te dice que te quiere, que eres lo máximo, intentamos darles respuesta a las más que pudimos, pero pues mándales un abrazo, un beso de saludos a toda la gente que está conectada para ya despedirnos y pues nada más. Pues las preguntas que tienen, me las mandan a mi Twitter, igual ya alcanzo a contestar algunas. Les mando un abrazo por estar aquí, por haberse metido en azteca.com, al chat y bueno, buena vibra a todos. Saludos a Monterrey, a Tamaulipas y a todos. Muy bien, Yuridia, muchas gracias por haber estado con nosotras. ¿Vamos a Alemania? Ah, sí. Ya se va a acabar este mundial y pues cuando quieras aquí estamos de vuelta y vienes a platicar otra vez con toda la gente. Ok. ¿Sale? Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video.